Jugamos en contra contra Berni, ¿te acuerdas de Berni cuando jugábamos alguna vez en contra? Banfield, con Cancha San Lorenzo, con Banfield también, que fue muy bueno. Hay unas fotos muy buenas que se están marcando de Gallego. La pusimos en el libro, ¿te acuerdas de libro? Sí, igual yo te conté la historia, vos sabés que tiraron un centro, la peinaron en el primer palo, lo tenía Berni al lado, cuando lo volví a ver, no estaba más, estaba por empujarnos. Ese era, ese era, el maldito, aparte me acuerdo... El famoso pescador de segunda pelota, me acuerdo que Julio me había dicho, vos agarrala a Berni, que lo conocés, sabés los movimientos, ¿qué voy a hacer los movimientos? Y este, cuando cada vez que le peinaba una pelota, estaba sin gol, o te daba vuelta, ya, Berni era letal dentro del área, era letal. Es uno de los, aparte, uno de los mejores cabeceadores, digo, en serio, ya que yo he visto nueves, y he marcado nueves. Y con altura, ese es el mérito, con altura. Sí, sí. 1'75. Pero la altura, ¿te acuerdas que hablábamos muchas veces de Beto Camps, que era un gran cabeceador también, con altura? Es verdad, es verdad, sí. Pero, nada, y encima vos hiciste gol en Alemania, uno ve la Bundesliga con gigante número 45. Tengo un historio, cuando llego con mi hermano a Hamburgo, fui con mi hermano a Santiago, más mucho más grande que yo, lo miraban a él, pensaba que era él, el jugador, la verdad. Y me miraban a mí, todo peticito. Así todo, la mitad de los goles se le hice por la cabeza, ¿no? De cabeza. El día del primer palo, llego al segundo, o al revés, qué sé yo. A veces esas cosas que uno tiene como delantero, los movimientos a veces no están, yo tengo el tipo más grande, le gano, no, vos tenés que moverte del área, siempre fui pescador y saqué ventaja de ese lado. ¡Gracias! ¡Gracias!